www.achiras.net.es, el portal de Girón. En el mercado aproximadamente 6 años. Aquí yo en mi puesto vendo tortillas de trigo, tortillas de choclo, morocho, café, chocolate, agua de frescos, agua aromática, empanadas. Es rentable, decir rentable no, siquiera lo que digo, para entretenerse y sustituir un poco, porque tampoco no hay para más. Yo me levanto a preparar desde las 3 de la mañana, hasta la hora que salgo de mi casa, 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora tienen ustedes los domingos? Hasta las 6 de la tarde más o menos. ¿Qué son, chakis o cuchichakis? Los cuchichakis, desde la herencia de mis padres que me han dejado, son cuchichakis. ¿Y eso qué cantidad usted prepara? De 100 a 120 cuchichakis. ¿Por domingo? Por domingo. ¿Qué dicen los clientes? ¿Sí compran? Sí, muy bien, para que el señor Milton calle, muchas personas que vienen de Cuenca, de aquí, sí, sí me consumen. ¿Cómo les prepara a usted? Primero en lugar, se le pelea el maíz. Luego se le deja una noche en agua para que salga la lejía. Y al otro día se lo lava nuevamente, se lo muele y se le preparan los chakis. ¿En qué se les envuelve? En hoja de huicundo. ¿A usted va? ¿A coger o le entrega a usted? No, yo compro el huicundo, aquí en el mercado. ¿Y las humitas cómo les preparan? Las humitas se preparan con manteca de chancho, con mantequilla, con huevos, con azúcar y con sal al gusto. Y bueno, otros ingredientes más. La misma masa de las tortillas, de las humas, son las tortillas. Las tortillas de trigo son trigo, leche, huevos, mantequilla, manteca y queso. No contiene agua. ¿O sea? En el tiesto de barro, porque si no, no fueran asadas. Y se le pone doble tiesto, es para que no se quemen, sino para que salgan bien asadas y no quemadas. Que vengan propios y ajenos a consumir lo que vendemos aquí. No solo mío, sino de todos los señores que vendemos aquí. Comidas, desayunos, almuerzos, verduras, granos y todo. Todo lo que se expende aquí. No solo mío, sino de todos los señores que vendemos aquí.